hola hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de la divina receta hoy les traigo un budín de zanahoria súper fácil y rico los budines son infalibles a cualquiera le sale así que te muestro los ingredientes y lo vamos a preparar incluso a mano con un batidor manual sin batidora de pedestal lo que vamos a necesitar es bueno un molde en mantecado o en aceitado con un poquito de harina y le ponen un papel manteca de esa forma así no les cuesta desmoldar lo después harina blanca azúcar rubia si no tienen azúcar rubia usan azúcar blanca no pasa nada almendras laminadas en mi caso pero también pueden ser nueces o almendras enteras o el fruto seco de su preferencia aceite de maravilla tiene que ser un aceite neutro para que no le aporte sabor a esta preparación esencia de vainilla polvo de hornear huevitos y zanahoria rallada finita así que ya que sabemos lo que vamos a necesitar nos vamos a preparar el budín en el bowl vamos a agregar los huevos el azúcar y el aceite vamos a mezclarlo no necesitamos espumar ni nada porque es un budín y no es una torta o un queque usted sabe que la textura del budín es como más húmeda más apretadita que es la de un queque normal o la de o la de una torta o un bizcochuelo una vez que tenemos así integrado ven que no se demora en nada este batidor me encanta es muy muy viejo pero es súper práctico y vamos a agregar en la harina vamos a agregar la zanahoria y vamos a agregar el polvo para hornear voy a sacar todo de aquí porque los ingredientes donde estaban los ingredientes como que va a estorbar y tegramos despacito para que la harina no huele para todas partes en el caso de que las mezclas les llegue a quedar un poco secas le pueden agregar un chorrito de aceite eso depende del tamaño de los huevos porque hay huevos de distintos tamaños no tiene más explicación que es le damos movimientos envolventes para aportarle un poco de aire a la masa lo que yo voy a hacer ahora es ir a buscar un poquito de harina para ponerle a las almendras para que las almendras estén en todo el budín y no se vayan para abajo le puse harina las almendras y se alcanzan a ver en cámara ya la mezcla tiene burbujas así que estamos re bien vamos a poner las almendras o las nueces el fruto seco que ustedes vayan a usar y la esencia de vainilla integramos y como les dije esta receta es muy fácil y muy rica para el cafecito o el tecito de la tarde y lo mejor es que es con aceite no con mantequilla entonces no cae tan pesado ya que está todo entreverado vamos a sacar el exceso de mezcla del batidor y por eso me gusta este batidor porque uno hace así y cae todo como tienen los frutos secos cuesta un poquito más pero es bastante fácil vamos a buscar el molde recuerden tener el horno precalentado a 180 grados lo precalientan unos 5 o 10 minutitos depende de su horno si tienen horno no eléctrico a temperatura media vamos a poner a ver si lo puedo hacer sin molestar si el budín en el molde y depende del tamaño de su molde si va a quedar más alto o más bajito este como es un molde bajo o sea largo va a quedar un poquito más bajito quizás pero va a quedar igual de rico vamos a hornear a 180 grados por 35 minutos aproximadamente como siempre les digo depende de su horno así que lo llevamos a horno nos vemos en 35 minutos y mientras esto se hornea vamos a preparar un rico 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 betún frosting como quieran llamarle para ponerle por encima para preparar el baño de queso crema necesitamos queso crema tipo philadelphia en la marca que ustedes prefieran vainilla leche azúcar flor y esto aquí es mantequilla que lo que tenemos que hacer es ponerla a calentar hasta que tome este color de tipo caramelo esta es la forma de la mantequilla que necesitamos así que vamos a agregar todo a donde está el queso crema vamos a poner el azúcar flor también la vainilla y la cucharada de leche y ahora todo esto lo vamos a batir con la mini pibre con esta textura nos queda les prometo que un baño para budín es delicioso incluso es el baño que yo uso para hacer los rollitos de canela y queda pero espectacular así que ahora vamos a esperar que salga el budín del horno para colocarse pasaron los 35 minutos así que ponemos un cuchillo y si sale seco es porque está listo así que vamos a apagar el horno y dejar enfriar nuestro budín para ponerle por encima el frosting, betún como quieran llamarle ya se enfrió el budín, pasaron un par de horas ven que fácil que es de desmoldarlo solamente levantamos en los cucharitos y está listo se despega con mucha facilidad al estar frío miren como queda por abajo de su color perfecto lo ponemos sobre un plato sobre una bandeja retiramos esto que ya no lo necesitamos el molde y miren que bonito que queda ahora solo falta que le pongamos el baño de queso crema que preparamos mientras se horneaba esto no importa que quede un poco irregular porque es lo rico no lo bonito igual queda bonito no sé si a ustedes les pasa pero a mí me gusta cuando veo esas tortas que están decoradas como de forma más rústica más casera siento que les da otro valor que no se note pobreza le ponemos así si chorrea no pasa nada porque ustedes han visto que los budines siempre chorrean un poquito de su baño así que así estamos con nuestro budine de sanador que cosa más buena vamos por el otro lado y listo nuestro budine miren que rico me encanta así que ahora vamos a cortar un pedacito para ver si nos quedó bueno por dentro o está un desastre volvemos cuando tenga el cuchillo de la mano vamos a cortarlo wow les voy a mostrar antes de cortar una rebanada se nota la humedad así que ahora vamos a cortar una rebanada miren lo que es esto qué rico la verdad que es una receta perfecta para hacer sobre todo ahora que se viene la navidad y que todos que tenemos que ir a la casa de alguien etcétera, etcétera que invitamos a alguien a la casa a compartir un cafecito es una receta rica fresquita de verano además porque tienen las zanahorias las almendras así que espero que la puedan preparar es un 7 esta receta funciona así o sí son ingredientes básicos que casi todos tenemos en la casa así que si te gustó espero que la puedas preparar mira que rico maravilloso así que nos vemos en un siguiente episodio me quiero mucho 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 y chau chau no 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 Don't let me down, down, down